La Municipalidad Generaleña comenzó el proceso para que el cantón tenga pronto una política de equidad e igualdad de género. Este proceso se realiza en conjunto entre la Oficina de la Mujer y la Comisión de Condición de la Mujer del Consejo Municipal. Estamos dando el banderazo inicial, eso se encarga específicamente porque como son políticas públicas, directamente lo que es la parte de la Administración Municipal, en este caso doña Magda como vicealcaldesa, la Comisión Condición de la Mujer, que es constituida por señores y señores regidores, entonces ellos están dando los primeros pasos, en el caso de nosotros como Oficina de la Mujer, como otras oficinas dentro de la Municipalidad, les damos el soporte, somos los técnicos que debemos dar seguimiento y ayudarles en lo que corresponde a la elaboración de la primera política pública de mujer que hay en el cantón. La intención es incluir a todo el núcleo familiar y para ello se contará con el asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres. Que lo que se quiere es no solamente que se vea integrada la parte de la mujer, sino todo el núcleo familiar, lo que es la parte de niñez, lo que es la parte del hombre también, lo que es la parte de discapacidad, todo lo que tiene que ver en el núcleo familiar que esté la mujer, pero también con otros órganos o personas que estén enlazadas en esa parte. De esta política se habla hace más de tres años, pero es hasta ahora que se tomó la decisión de trabajar en el proyecto. Viene como desde el 2014-15, pero nunca ha podido avanzar, no se ha llegado a concretar específicamente. Ya este año esperamos también con el asesoramiento del INAMU en San José que nos den ya las bases para dar la constitución inicial de la política. Para arrancar se hará un diagnóstico, donde se esperan tener todos los resultados para crear la política. Primero hay que hacer un diagnóstico de ver cómo estamos, Pérez Celedón, el tema de mujer, la cantidad de personas, los servicios que hay en el cantón. Después viene lo que es la parte de la consulta, lo que es la validación, lo que es el seguimiento de ese plan de acción. Aproximadamente nosotros esperamos como entre un año y medio, por ahí dos años máximo, tener ya la elaboración de la política. Cabe indicar que ya el ayuntamiento cuenta con la política pública de niñez y adolescencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!